Alfredo Eduardo Baguero, usted es el único oficial que acompañado con estos dos soldados Los ojos del doctor vigilan el istmo desde el trasfondo del mismo turbal Donde no hay radares, si vienen los carrieras Los observadores darán la señal Mas si la victoria resulta esquivar Aún queda la gloria de no capitular Forzar un escape con garra ofensiva Estando rodeados el cerco burlar Eso hicieron los tres del viguar Se saquearon por aquí y allá Amuflados con bamboretas Se escurrieron como los chacas Eso hicieron los tres del viguar Se saquearon por aquí y allá Amuflados con bamboretas Se escurrieron como los chacas A esa boca de lobo Colmada de acechos Con sas y cinquí Rastrillando el lugar Peinando el herbaje En audaz martingala Llegó nuestra pala A salvar y a evacuar Montaron en ella Los tres de la roa Su buena estrella No se iba a apagar Cual una centella Salieron del cerco A ellos la loa Por no la ubicar Eso hicieron los tres del viguar Se saquearon por aquí y allá Amuflados con bamboretas Se escurrieron como los chacas Eso hicieron los tres del viguar Se saquearon por aquí y allá Amuflados con bamboretas Se escurrieron como los chacas Amuflados con bamboretas La distancia del El cicquín y yo de buscar la pala Porque la pala estaba desde las 8 Esperándonos y a las 10 y media Se realizó el rescate